Perrera Records presenta León, Guanajuato, estilo fino Perrera Records en la provincia Hay muchos aplatores que se la viven de gangsta Y en la cabina Aquí se vive real, déjense de tonterías A lo real la vivimos Sin miedo ni a las malas A lo real la vivimos Ya pasamos por varios malas En la cabina no es lo mismo que en la calle Siguen mintiendo un día les van a meter falles Para que vean cual es la realidad Cuando hablan de más por la calle caro Que nadie le cuente lo que pasa allá afuera Pásenle a la guerra pa' que vean los días de veras Duenan las aceras cuando suena estilo fino Es lo que portamos, puros perros malditos Adictos a todas las cosas que apendejen Watchenle, chequenle como está el ambiente Aquí toda la gente la vive diferente Como perros caninos, dientes están diferentes Perro con perro no se lleva No se haga pendejo que la muerte se lo lleva Calle, drogas, metí de tantos conflictos Tan adictos hizo el pinche morro Le gusta de todo, el cedo está cachondo Se metió a lo hondo Mira que no teme, sin miedo anda a morir Al fin y al cabo ya viví esta vida loca Yo chingué a su madre, los contras y la chota Mira como flota el humo de la mota Esta vida se me agota A lo real la vivimos El uno lo elimino por andar de hablador El segundo lo elimino por falso tumbador El tercero lo elimino con una pala en el cráneo Porque es el mejor rapero de los que hay en este año Y tosteros que se crecen por ser pupus y bellatos Pero no saben de calle, no saben que es un atraco Nocturno por las noches vamos a buscar un turno Para hallar a unos contrarios y poderme dar el lujo Torturarlos y decirles lo que pasa Que si no sabe la traza pa' que le pica la raza No la afletamos papá, mejor llévela a relar Y no ande hablando de más Y no ande hablando de más Si antes más se le puede callar la boca En menos de un segundo Por hacer el tiro que me estamos rodeando en tu colonia Ya estamos seguros Pues ya supieron Que chico Estilo fino En las bocinas